En un nuevo recorrido del comercio 360 hemos llegado hasta el corazón de Mercado Central. Exactamente estamos en el cruce de Puno con Andagwailas y hoy nos acompaña la ingeniera civil Nancy Barrenechea para hablar acerca si Mercado Central está preparado para soportar un evento sísmico o un incendio. Si hubiera un sismo, ¿no? Para la evacuación de la gente, por decir, ¿cuál sería la zona segura? Bueno, la zona segura está, de acuerdo a lo que han identificado en este lado, está en el interior de estas rejas. Pero vemos que algo nos está impediendo el paso. Claro, efectivamente nosotros estamos viendo que acá tenemos los contenedores, tenemos las carretas de los recicladores, tenemos los ambulantes que suman, los recicladores en situ, pues ve el señor vemos que está siendo reciclado acá en el mismo espacio. Entonces, en un evento de sismo y queremos correr, definitivamente tendríamos que traspasar estas rejas. Si yo quiero escapar de un edificio que esté en llamas o un edificio que se puede caer, ¿cómo entro a esa zona de seguridad? Esa es la pregunta que yo también hago, porque están totalmente aseguradas por todos lados. Entonces, si todos quieren recorrer a un punto seguro, este es el espacio donde no estaríamos libres de que pueda caer algún vidrio, algún ladrillo, ¿no? Acá tenemos, por decir, una edificación antigua, ¿no? La de acá, que es material de quincha y barro. Mira por el interior, ¿ves quincha y barro? Entonces, estos balcones, estas balconerías, ¿de cuántos años es, no? Entonces, a comparación de las demás viviendas, esta es la que tendríamos un poco de cuidado y tener mayor riesgo, porque aparte de eso... Sería uno de los primeros edificios que caería. Caería, aparte de eso tendríamos que tener cuidado de alejarnos de ellos, de esa zona con mayor rapidez, ¿no? Pero ahí hay negocios. Seguimos caminando por Girona, Andahuaylas, y lo primero que advertimos también son las instalaciones eléctricas. Informales. Por decir, mira, esa instalación que vemos acá arriba, vemos una extensión con cable mellizo. Más hacia allá se puede ver el cable mellizo y vemos la extensión, cómo sale del foco, ¿no? Y está la intemperie, sin recubrir, sin nada. Estas informalidades deberíamos evitar. Y abajo está todo el material inflamable de Año Nuevo, amarillo. Aparte tenemos acá... ¿En aquel stand? Sí, cartones. Tenemos que pueda correr, ¿no? Que pueda correr. Ahora, en el caso de un incendio, lo que tendríamos que hacer es ver si también en esta zona contamos con hidrantes, ¿no? Hidrantes en la cual los bomberos puedan asistirse para, en caso de un amago incendio. En el caso de que ocurra un incendio aquí, frente a la Galería La Cochera o la Galería Mina de Oro, que están ubicadas en Girón Andahuaylas, ¿de dónde se podrían valer los bomberos o los comerciantes para poder apagar el incendio? Debería tener hidrantes, debería haber hidrantes cercanos, ¿no? Pero no veo... Aquí hay un punto de agua. ¿Eso es similar a un hidrante? Podría, podría, quizás, como nos permites. Ya. Parece que estos son unos puntos, pero mira cómo están este... Mira, la forma que los están manteniendo, ¿no? Y deberían cuidarlo esto, para que en algún momento los bomberos puedan hacer su conexión. Esto parece que asiste a algún sistema de contraincendio. Claro, porque ahí está la manguera. Acá está la manguera, ¿no? Conecta acá y puedan asistir. Pero, ¿cómo pueden asistir si todo esto está lleno de suciedad? Si tú te fijas interiormente, hay basura. Parece que no considera el tema de seguridad. No hay una cultura de prevención, eso es lo que nos estamos dando cuenta, ¿no? Sí, sí, de cuidar los puntos de atención, ¿no? Ante emergencias.